Tenemos muy poco tiempo, tenemos que levantar. ¡Vamos! ¡Parte, Claudio! El grabar un disco para Lucibel en realidad es todo un suceso muy interno de los cuatro integrantes. Nosotros tenemos tres años tocando y tenemos como 35 canciones y llegamos a grabar diez. De Lucibel me interesa resaltar el sonido grupal, la fuerza que tiene la banda, y me interesa que la voz suene linda, grande. Hay buenas canciones, están muy bien grabadas. Tienen mucha onda. Realmente nos preocupamos un poco más por el público. ¿Me ven como titila esa lucecita? Esto es una clase práctica. Home Recording. Sí, Home Recording como el culo. Si se llegan a equivocar ahora, voy y los cago a gritos. ¿Cómo lo llevamos nosotros? Pará, 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 pará. ¿Qué hay que aprender? Puta, déjame hacerla, si no le gusta lo sacamos. Supongo que por una cuestión de tiempo, ahora último mejor. No seamos mentirosos tampoco, hay roces internos, como todo ser humano nomás. Me abrochaos a hacer un film. Si me lo gusto les importa, se hace otro. Si, pero no es tan simple, porque es como si yo te dijera, sabés Gabriel, en esta parte crea que a una hueá nueva crea cinco minutos lo que es de grabar la hueá. Vamos a grabar, tenés una oportunidad. Quiero que pienses que esto lo va a escuchar mamá, papá y posiblemente alguna tía. Es el primer disco. Para nosotros, no es la conclusión, es el comienzo. ¡Vamos, chicos!